¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad. Tenemos la presencia el día de hoy del doctor Edgar Jaramillo. Él es parte también del staff de Telesucesos con su programa Panorama, donde se tratan temas políticos, culturales, coyunturales, entre otros temas. Y lo hemos invitado porque el pasado 12 de diciembre se dio un evento de Ciudadanos por la Democracia. Y este evento estaba en homenaje precisamente de gratitud a periodistas y medios de comunicación que defendieron la libertad de expresión. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Contento de su amable invitación. Y listo pues a atender los requerimientos que usted pueda tener respecto del tema que acaba de aludir y de cualquier otro que... Correcto. Hablemos primero que es Ciudadanos por la Democracia. Ah, bueno, es una cosa muy simpática. Es un grupo de ciudadanos que hemos visto con preocupación lo que ha venido ocurriendo en el país, ¿no? El desconcierto, la anomia ciudadana de alguna forma, la inacción de los partidos políticos. Y los problemas del país son enormes y urgentes. Vemos cómo va creciendo una deuda pública de manera descomunal. Que tampoco sabemos incluso los valores exactos de esa deuda pública. Para empezar, esto en un país organizado, en un país civilizado, no puede ocurrir esto. Las cuentas tienen que ser transparentes. En un pequeño negocio tienen que estar absolutamente claras las cuentas. ¿Cómo es posible que las cosas del Estado lleguen a declarar? Le he escuchado a un ministro que dice, es que no encontramos los contratos. No sabemos en qué condiciones. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir en un país como el nuestro? Esto es inaudito, injustificable y tiene que resolverse. Porque, ¿cómo es? Uno dice, el presidente de la República, dice que son como 57.200 millones de dólares. Es decir, habría rebasado ya el 40% que está permitido por la ley. Pero a eso se suman otros créditos que, de la manera más curiosa, dicen, bueno, es como cuando le presta a la mujer pasar de un bolsillo a otro. Es que esto no es así. La seguridad social, por ejemplo, que eliminaron a vista y paciencia de todo mundo y que, bueno, ya visto la presión social se rectificó, eliminaban como 2.500 millones simplemente cambiando los números en los estados financieros. Esto es increíble. Nadie sabe en qué ha consistido la venta anticipada de petróleo. El hecho cierto es, dicen que eso es venta anticipada, pero el hecho real es que estamos pagando, nos pagan a un precio bajo y estamos pagando intereses. Por el momento en que uno paga intereses ya se convierte en deuda, eso lo sabe cualquier ciudadano. Entonces ocurren este tipo de cosas. Frente a esa circunstancia, un grupo de ciudadanos en la calle nos hemos ido conociendo y expresando nuestras preocupaciones y hemos dicho, bueno, hagamos algo. Creemos un espacio de concertación en donde los diversos actores políticos, ciudadanos, gremiales, puedan venir y discutamos las cosas y encontremos las mejores alternativas. Y claro, hicimos nuestro, por ejemplo, el respaldo incondicional a la Comisión Nacional Anticorrupción, que de una manera infame fue llevado a las Cortes con un juicio y estos ilustres ciudadanos iban a ir a dar con sus cuerpos a la cárcel pública por denunciar los hechos de corrupción que estamos viendo ahora que tienen absoluta razón. Enjuiciados por el contralor de ese entonces, que había respaldado. Pero tenía el auspicio de los jueces y de todo, pues es todo un aparataje, ¿no? Y les tenían prácticamente a estos ilustres ciudadanos a quienes conocemos de toda la vida, ¿no? Les tenían amilanados, acorralados, porque son gente que ya no está pues para este tipo de cosas. Son la reserva moral de este país. Y entonces fueron enjuiciados de la manera más infame. Entonces nosotros decidimos movilizar, convocar a la gente para que asista a las Cortes, hacernos escuchar la voz y decir, bueno, primero investiguen los hechos y después enjuicen. Y vean, ellos fueron sancionados, ¿no? La sentencia fue en contra de ellos y en una actitud magnánima dijeron que les perdonaban. Que retiran. Es decir, ellos fueron sancionados ya. Entonces ellos son delincuentes, ¿no? Son calumniadores. Y ahora estamos viendo en el último proceso, cuya sentencia se produjo el día de ayer, que dicen han tenido razón. Y lo que es más, el secretario general de la administración saliente, un señor creo que de apellido, Mangas, dice, todo lo que dicen los de la Comisión Nacional Anticorrupción es cierto, eso lo conocían. Pero no hay que hacerles caso. Pero no, creemos una comisión paralela, ¿no? No, para acallar esas voces y, pues, ejercer una presión contraria para que pasen inadvertidas las acciones que ellos están haciendo. Esto no es correcto, ¿no? Y después se ha pretendido enjuiciar a periodistas, a medios de comunicación. ¿Por qué? La Supercom. Por decir, ah, no, pues ahí en la Supercom ocurren cosas increíbles. Pues no, un señor, él es denunciante, él demanda, él pone los jueces, él resuelve las apelaciones. Bueno, esto es como volver a la prehistoria, ¿no? Este es un Estado arcaico en donde no impera la racionalidad y la justicia. Entonces, frente a estos hechos, los ciudadanos que no estamos comprometidos con ningún partido político, tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Y eso es un Ciudadanos por la Democracia. Y en ese marco, nos ha parecido también justo el que, de alguna manera, reconozcamos que seamos gratos con los periodistas y los medios que han sido sometidos a condiciones inhumanas, dejados, estigmatizados, enjuiciados, golpeados, ¿no? A los medios de comunicación se los ha impuesto en multas exorbitantes como para liquidar. Recuerde usted, ¿quién puede pagar 80 millones? Bueno, claro, para ellos debe resultar una cantidad irrisoria, ¿no? 80 millones. Pero para un medio de comunicación es la quiebra, pues, ¿no? Y peor, para un periodista, 40 millones. Yo creo que no alcanza a reunir y viviendo 500 años. Entonces, esta indignidad, estos atropellos, estas infamias, no podían quedar inadvertidas. Y por eso, Ciudadanos por la Democracia, hemos dicho, bueno, expresemosles nuestra solidaridad, nuestro homenaje de reconocimiento y gratitud por haber defendido los más altos intereses de la patria, por haber dicho la verdad, por haber abierto los espacios y lo mismo los medios de comunicación. Estamos frente a un proceso infame de la concesión de frecuencias en donde... Mire que aquí hay cosas muy graves. Entonces, parte también del observatorio... Bueno, aquí... Sí, por favor. ¿Te conoces temas? Nosotros hemos pedido... Se dijo que era un concurso público y como público, y además, la participación ciudadana de manera individual y colectiva en todos los asuntos de interés público podemos participar. Indudablemente. Bajo ese derecho constitucional hemos acudido a la Corte con Artel a pedirle información. Nos negaron que no tuvimos que demandarles, ponerles un juicio, ¿no? Y la Corte Provincial en segunda instancia, en primera y en segunda instancia, ordenó. Y ahí que hemos descubierto otra infamia. La infamia que en la convocatoria dice que este concurso, entre otros objetivos, pretende democratizar el espectro de la comunicación. Y cuando empezamos a... Cuando salíamos de la Corte en el vehículo que iba, yo empecé a fogear esto, y dije, pero mira, qué curioso esto. En la segunda página de la información que nos entregaban, aparecía una dirección de Boyacá 143 y 9 de octubre y eran diferentes impresas, pero tenían la misma oficina. En Guayaquil, en la Vaquerizo Moreno. Vaquerizo Moreno. 119 edificios plaza. Claro, ¿cómo es posible esto? No, entonces siempre, claro, atrás de eso está... Y eso no se dio cuenta de la arcotela, o sea, que había coincidencia de dirección. Y que el orden secuencial de presentación era... Eras precisamente secuencial. Pero claro, fijaron... Alguien fue con carpetas de 10 o 10 medios. Pero obviamente, en un proceso serio, correcto, en donde no se admitió las vedurías, porque además impugnamos la primera veduría que nadie supo cómo se constituyó y después, claro, se dieron cuenta que se pudo al descubierto que eran familiares, parientes de la gente involucrada en el proceso o de los interesados en la... ¿cómo pueden ser observadores? Pues, y parte al mismo estilo de la Supercam, ¿no? Entonces, esto no es posible. Frente a estas cosas hemos tenido que reaccionar y por eso este reconocimiento a los periodistas y a los medios de comunicación como un homenaje gratitud, porque el pueblo de Quito es un pueblo grato y eso es lo que hemos hecho. El homenaje se realizó el pasado 12 de diciembre, a las 18 horas, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Así es, sí, porque Ciudadanos por la Democracia no es un movimiento que tiene los recursos que tienen los partidos políticos que les entreguen el Consejo de Comercio. Entonces, hemos tenido que acudir a las instituciones que reconociendo el objetivo, lo noble del propósito, han dicho vengan por favor hagan acá y tenemos que agradecerle a la Cámara de Comercio que nos abrió sus puertas sin condición, dijo aquí tenemos este auditorio, tienen el espacio para que hagan el homenaje a los periodistas y a los medios. ¿Podemos dar nombres de ciertos periodistas y medios de comunicación que fueron? Esa es una lista larga, pero podemos decir, por ejemplo, o de los casos más importantes, No, bueno, voy a tener que apelar a la memoria y eso no es fácil en este momento, ¿no? Pero recordemos los casos masonados, el juicio al diario El Universo, la persecución permanente, infame, que se ha hecho con el diario La Hora en todos los órdenes, rompiendo los periódicos frente a la televisión, diciendo que no sirve para nada ni para madurar aguacate, ese tipo de cosas, pero además ejerciendo un control infame a través del SRI, a través del Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Ambiente, es decir, un acoso realmente infame, tenemos el caso de radio, de periódico, la prensa de Río Bamba, por haber sacado una información, tenemos el tema de Cotel en Loja, que fue el que primero denunció el tema Caminosca, que ahora... se les llevaron, tenemos el caso de la Radio Canela del Oriente, en donde también el señor Freddy Aponte, bueno, ha sido enjuiciado y además ha sido declarado insolvente, es decir, muerte en vida de estos pobres ciudadanos por abrirle el espacio para que la gente opine, ¿no? tenemos el problema de radiodemocracia, de Radio Eres en Quito, que han sido sancionados como que si nada ocurriera, ¿no? Y ahora Tele Amazonas coavisa el 10% de la facturación, es como que... Claro, los que tienen recursos de millonadas, porque se acostumbraron a hacer los contratos que costaban 170 millones, terminaban pagando 2.200 millones, bueno, ahí sí, de ahí, si puede pagar 80 millones, pues es poca cosa, ¿no? Pero para el ciudadano que tiene que trabajar día a día, para los periodistas que tienen que levantarse a las 5 de la mañana y terminar quién sabe a qué horas del día, no reúnen en 500 años esas cantidades. Y entre los periodistas tenemos casos, la presión... Ah, pero me estoy olvidando de un tema en los medios, la asfixia económica, vino también por quitándoles la pauta informativa, es decir, y no solo... Y dejándoles a pasaron... Y no solo la que le corresponde al Estado, sino que en muchos casos llamaban a las empresas a decir, si no quieren tener problemas, retírenle la pauta en ese medio. Por favor, esto es inadmisible. Y en cuanto a personas, sabemos el caso, hasta ahora, que ya no están en el poder, mucha gente le tienen amenazado, a una distinguida colega, a una dama como es Yaneda Inostrosa, persiguiendo y diciendo que conocen a sus hijos y que ya van a ver y que le van a hacer y publicando por redes sociales unas cosas infames, le conocemos. Yo, por lo menos, la conozco desde la universidad, cuando ella debe haber tenido unos 18 o menos años de edad, y entonces, realmente me parece que esto no es justo. Lo que ha pasado con Jorge Ortiz, con Carlos Vera, con Tania Tinoco, bueno, con la amiga que todo el mundo, y el apellido no voy a renunciar, sino la gordita horrorosa, ya falleció. ¿Con el mismo Alfonso Espinosa? Bueno, Alfonso Espinosa, Gonzalo Rosero, Diego Quendo, ¿no? Entonces, bueno, han sido sometidos a insultos, a una serie de presiones que realmente yo creo que los ciudadanos honestos teníamos la obligación de decirles gracias por lo que han hecho, porque ustedes lo que han hecho es defender el interés público, porque lo que ustedes han hecho es defender la libertad de expresión. Ahora, lo preocupante es que se ha bajado un poco el tono, pero siguen habiendo sanciones a los medios como Teleamazonas, por ejemplo. Bueno, lo acaban de... Esta semana. Lo acaban de sancionar. Esta semana. Se ha bajado el tono, no hay tanta persecución, pero siguen habiendo estas cosas. Además que la ley de comunicación no se la ha reformado en nada, se ofreció reformarla en cambiar ciertas cosas, no se la sometió a la consulta popular, y todo sigue igual. Aquí hay cosas. Como una herramienta que está esperando ahí para el rato menos pensado aplicarla. Así es, sí, lamentablemente esa es la verdad. En el homenaje nos decía Yanedín Ostrosa que es una pistola puesta sobre la mesa, apuntando a los medios de comunicación para ver el rato que disparan y a quién le llega. Es que esto es así. Lo de Teleamazonas realmente es bajo todo punto inaceptable. Son los puntos de vista de un asambleísta los que se expone ahí y el señor superintendente se cree aludido o está aludido y entonces el canal le dice con mucho gusto tenga la bondad, venga y venga y hágalo, pero no acepta. Entonces ya eso no es el problema porque la ley y lo correcto es incluso desde el punto de vista deontológico concederle el mismo tiempo en el mismo espacio en el mismo horario por supuesto pero si no quiere ir sino imponer sus cosas y entonces se presenta la denuncia el mismo sanciona y la apelación le corresponde a él por favor esto ya en un estado simple realmente todo esto es inaudito inaceptable increíble que esté ocurriendo en nuestro país entonces algo tenemos que hacer y espero que este homenaje a los periodistas y a los medios de comunicación sea un hito histórico que cierre una etapa de la vida nacional y hablamos una diferente en donde seamos capaces de respetar el pensamiento ajeno donde seamos tolerantes y creemos una corriente de pensamiento distinta a lo autoritario que no que no oprime el que yo soy la autoridad y aquí yo hago lo que me da la gana eso no ocurre en una democracia en la democracia tienen derechos los ciudadanos tienen obligaciones también no solo obligaciones pero ahora creemos que los ciudadanos en este país solo tenemos obligaciones y tenemos que tener una actitud sumisa quizás ellos están acostumbrados a eso a esa actitud sumisa ¿no? de sus militantes pero en esa condición no estamos todos los ciudadanos cierto es que cuando hay caudillos ¿sí? este los seguidores se convierten en serviles o ovejunos ¿no? que no reaccionan sino que siguen a líder y nada más y eso no puede ser aquí creo que hay ciudadanos que pensamos diferente y no por ello tenemos que ser ni enjuiciados ni perseguidos ni estigmatizados de ninguna manera ¿qué perspectivas vienen para adelante con los últimos hechos que se han dado el tema de la sentencia al vicepresidente vicepresidente todavía Jorge Glass el tema de la reposición que tienen que hacer al Estado las investigaciones que se van a iniciar también contra el ex ministro ministro hasta la anterior semana hasta los primeros días de esta semana Iván Espinel decir un sinnúmero de cosas que siguen saliendo el tema de la renuncia del señor Mangas que él incluso en el audio que se filtró decía que hay que seguir convocando a todos los sectores para decir que están las puertas abiertas pero que no se les va a parar bola prácticamente en otras palabras ¿qué perspectiva existe? bueno eso que lo ha dicho se ha venido cumpliendo porque realmente se han gastado horas cientos de horas de trabajo de reuniones ¿no? en los famosos diálogos y vemos que no se acogió absolutamente nada de los planteamientos recuerde usted que las famosas enmiendas la constitución de la república se aprobó mediante referéndum ¿sí? es decir en una democracia el ciudadano expresa su voluntad en las urnas y un referéndum es una manera de participación directa en una democracia y allí la ciudadanía aprobó esa constitución y después se aprobaron un conjunto de enmiendas que contradicen lo que está planteado en la constitución de la república ¿no? mire realmente lo que está pasando en el país es muy grave porque mire no se respeta ni lo que dice la constitución ni lo que dicen las leyes muchas veces con un simple acuerdo con un simple reglamento se echa abajo lo que dispone la ley o lo que dispone la constitución ejemplo muy concreto lo que ha pasado con el concurso de frecuencias ¿sí? ahí simplemente se expidió un reglamento que echa al tarro de la basura la ley la constitución de la república no se respeta y esto no puede seguir así y no solamente en el concurso de frecuencias sino prácticamente esa ha sido una moneda común en todos los temas en los últimos tres años pero claro que sí recuerdo yo también he participado en algunos procesos yo ya cuando me pidieron creo que la séptima vez que prepare mis puntos de vista respecto de la ley de comunicación dije ya no ya no están tomando el pelo entonces todo era en la asamblea constituyente igual ocurrió fuimos convocados nos dimos el trabajo de ir a Montecristi para exponer nuestros puntos de vista pero yo creo que tan pronto como salíamos del recinto cogían nuestros planteamientos porque eso sí tenían el cuidado lo que acaban de decir pongan por escrito pero tan pronto entregábamos por escrito poco duraba sobre la mesa iba al tarro de la basura entonces es una tomadura de pelo no hay seriedad no hay responsabilidad esto no puede seguir así y por eso tenemos que seguir trabajando para recuperar valores para establecer líneas maestras de la conducción de este país en base a principios y sobre todo respetando las normas vigentes doctor usted fue durante mucho tiempo director de la Ciespal el centro de investigación de estudios sociales para América Latina cuando llegó Correa prácticamente usted salió de Ciespal que es de la vida de Ciespal que conoce de Ciespal no, no conozco nada yo cuando tan pronto a ver mi mandato terminó un 31 de marzo del año 2009 el día 31 de marzo yo entregué los informes expliqué el estado de situación de la institución la semana anterior al concluir mi mandato pedí que la Contraloría intervenga para que conozca cómo se habían manejado los recursos económicos pedí también a los organismos internacionales y vino una comisión de funcionarios alemanes a hacer una auditoría de los recursos y debo decirle con satisfacción y con orgullo que no se ha establecido una glosa de un centavo no un solo centavo ni por parte de la Contraloría General del Estado ni tampoco por parte de las auditorías internacionales no de sino empresas alemanas o belgas que porque incluso mire algunos organismos internacionales procuran que las empresas auditoras no sean del mismo país de quien está dirigiendo la institución siempre buscan de un país diferente entonces no les sorprenda que en los recursos que entrega el gobierno holandés por ejemplo venga una misión de nacionalidad belga o si es que tiene recursos de Alemania vengan holandeses o de alemanes nunca de la misma nacionalidad justamente para garantizar la absoluta y total independencia en el manejo de los recursos punto importante entonces el resaltar porque no se ha escuchado mayores noticias bueno últimamente y es importante en Ciespal hemos tenido algunas dificultades Ciespal era una entidad que como organismo internacional siempre procuró defender y no depender de un estado ni de un grupo de estados los recursos eran externos externos y cuando se constituyó Ciespal en el año 1959 el gobierno nacional se comprometió y se obligó con la Unesco a entregar una parte de los recursos no para los proyectos sino para el gasto corriente para los gastos de funcionamiento los dineros para proyectos siempre han venido de organismos internacionales como Unesco la OEA Radio Nederland la Dochevele de Alemania y otras entidades corporaciones internacionales la comunidad económica europea por ejemplo UNICEF y fundaciones como Radio Nederland como la fundación Freddy Geber de la República Federal de Alemania son entidades que han colaborado pero ellos son muy rigurosos en exigir las cuentas hasta el último centavo ellos no hacen concesiones de ninguna clase si usted y ellos tienen una política que cuando entregan el dinero le hacen responsable de eso responsable personal y si es que llegara a faltar un centavo simplemente le retiran ya los apoyos eso es todo y le siguen un proceso personal para que devuelvan lo que ha faltado Dr. Jaramillo quiero preguntarle y volviendo al tema del concurso de frecuencias siendo usted parte del observatorio sobre el concurso de frecuencias las fechas y los plazos ya se han cumplido de sobra no se ha respetado nada no se ha respetado nada no se ha respetado ni las entregas porque existen varias sospechas incluso que estudios se recibieron pasadas las fechas establecidas del 30 de junio del 2016 y del 15 de julio para Esmeraldas y Manaví que fueron las provincias afectadas por el terremoto en que punto se encuentra hay voces que incluso dicen que capaz que se da de baja el concurso no se han escuchado algo bueno algunos contratos de concesión se han renovado que es aquellas frecuencias en donde donde hubo un solo participante o era el mismo concesionario que se había presentado como concursante único entiendo que eso y que creo que son alrededor de 278 frecuencias que están en ese caso ya les han enviado las comunicaciones y creo que un buen número de casos ya han firmado la renovación del contrato de frecuencias hace un par de meses nos reunimos con el nuevo director del acordicón el doctor Silva a quien le hemos explicado los problemas existentes no él está muy consciente de eso yo creo que es una persona seria que acoge los planteamientos porque entre otras cosas le hemos hecho notar que se hizo un análisis unilateral o individual de las frecuencias y mire los problemas que se van a presentar ahí no es decir usted coge y distribuye cinco frecuencias en un ámbito de 50 kilómetros y tiene una radio dominante con 10 mil vatios y las otras con uno ¿qué va a pasar? ¿por qué? porque no se hizo un análisis integral del espectro radioeléctrico sino que se cogió por carpetas cumple, cumple no cumple no cumple pero sin hacer un análisis para decir ah no si a esta radio de Guayaquil y no le damos esta frecuencia y le ponemos a esta en naranjal le va a interferir y qué va a pasar con todas entonces es una burla este tipo de cosas debieron haberse previsto desde el punto de vista técnico para evitar que ocurran este tipo de cosas para no decirle otras cosas que es inaudito como usted sabe o como me acaba de decir el concurso se cerró el 30 de junio pero por el terremoto se amplió un plazo adicional de 15 días para los concesionarios o para los participantes de Manavilla y Esmeralda estaba bien digamos pero lo que no estaba bien es que en agosto se aprueba se aprueba bajo el nombre de reglamento técnico para la revisión y calificación se prevén nuevas normas díganme usted a quién quién podía pensar que se iba a establecer un reglamento después de que ya fueron presentadas las carpetas o había privilegiados a quienes si les informaron porque esto habría que averiguar porque si hay concesionarios o solicitantes que han presentado sus carpetas reuniendo esos requisitos habrá que preguntarles oiga ustedes son magos o cómo lograron prever lo que iban a decir estos señores en un reglamento que se aprueba tres meses después de cerrado el concurso esto no puede ser entonces es una burla pero también esto se presta para que se hayan incorporado hojas que se adaptaban al nuevo al nuevo reglamento a lo mejor eso fue creado a propósito no es decir para decirles mira tu proyecto comunicacional o de sostenibilidad no cumple lo del reglamento entonces te podemos ayudar no es decir crear problemas para vender favores si entonces esto no puede seguir yo creo yo creo que el asunto se va a finiquitar o va a avanzar o se va a parar porque se espera un informe de la contraloría que va a decir si realmente fue un concurso público manejado correctamente si se han cumplido las normas constitucionales las normas de la ley orgánica de comunicación que sabemos que se violentaron y un reglamento como he señalado no puede modificar lo que está establecido en una ley orgánica ni en la constitución de la república doctor se nos ha acabado el tiempo pero le seguiremos invitando porque siempre es grato tratar temas que son de coyuntura para el país y para la ciudad así que gracias por haber estado aquí con mucho gusto gracias a usted por la invitación amigos el doctor Edgar Jaramillo parte de lo que es Ciudadanos por la Democracia es miembro también del observatorio del concurso de frecuencias del Arcotel 2016 ya vamos a llegar al 2018 pero todavía no hay resultados y bueno hemos hablado sobre este homenaje de gratitud de parte de Ciudadanos por la Democracia a periodistas y medios de comunicación que defendieron la libertad de expresión hasta la próxima amigos que pasen bien felicidades